Música Aquí estamos llegando ya a la actividad de Dar una Biblia con parte de esperanza Aquí están llegando los hermanos, ya estamos aquí en la foran esquina Grand Concourse En el Bronx, porque en Cristo hay solución Que Dios me lo bendiga a todos, intégrate a este ministerio, da una Biblia, comparte esperanza Bendiciones La palabra de Dios dice que en ningún momento hay salvación de todos los cielos Damos a los hombres y que podamos ser salvos Solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo está la salvación y la vida eterna Hoy Cristo te ofrece la vida, hoy Cristo te ofrece un cambio Hoy Cristo te salva, hoy Cristo te da vida, hoy Cristo te da salvación Hoy Cristo quiere salvarte, hoy Cristo te da vida Un encuentro tuvo Jairo con Jesús Al igual que Bartimeo y mi hijo de amor Al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó Un encuentro necesito también yo Al igual que Dios necesito de su amor Al igual que Dios buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva Y una vida nueva todo el mundo logrará Y una vida nueva todo el mundo logrará Al igual que ellos necesito de su amor Al igual que Dios buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva todo el mundo logrará Un encuentro tuvo María Magdalena Fue cambiada como el agua en las bodas de Tana Como la Samaritana que en el pozo fue la buscar Un encuentro necesito de su amor Al igual que Dios necesito de su amor Al igual que Dios buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Y una vida nueva Y una vida nueva todo el mundo logrará Al igual que Dios necesito de su amor Al igual que Dios buscó salvar mi dolor Si llega Jesús el cambio también llegará Busca de Jesucristo Hermano querido busque de Jesucristo Él es la felicidad Él puede llenar tu corazón Él puede dar paz en un mundo En medio de tantas tinieblas En medio de tanta desesperación Él es el camino, la verdad y la vida Busca de Cristo Jesús en esta hora No lo rechaces más mi querido No sufras más Ven, acompáñanos Lleva tu Biblia Lea la palabra de Dios Allí encontrarás paz Allí encontrarás felicidad Gloria a Dios Para tu matrimonio Para tu vida La lluvia representa lo que Dios puede hacer en tu vida La nueva vida que Dios está haciendo Se está dando El día de hoy El Señor tiene poder Deparar esa lluvia El Señor tiene poder De dejar que caiga Tiene que ponerse más cerca Es verdad Es que el Cristo lo sepa Ah, es que está allá Es que la está alejando En ese momento Aquí tenemos Biblia La palabra de Dios Gratuitamente Si tu hogar está roto Si tú tienes deseo Ahora mismo Hasta de suicidarte Si tú estás consagrado por aquí Tú saliste de tu casa Sin sentido Sin que tu vida tiene sentido El Señor Jesús Te ofrece hoy una oportunidad El Señor Jesús Te está llamando Aquí y ahora El Señor Jesús Te está ofreciendo Una oportunidad Come y que me escucha Cuando quieras Me estás escuchando Yo también soy joven Como tú Y te digo En el nombre de Jesús Que la mejor elección Que podemos hacer En nuestra vida Es escoger a Cristo Jesús Gloria a Dios Te dan una satisfacción momentánea Los tenis huevos Que ustedes compran Eso es por un momento Que ustedes sienten La satisfacción Del dinero De la fecha De la psicoteca De la música El sexo Todo es Un espejismo Para engañarlos Quien te da la solución A tu vida Quien te da la nueva vida Quien te llena el corazón Es el Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias! 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 para Dios, hay muchas personas que se sienten tal vez por la vida que viven, que no vale nada, pero no piense así eso no es cierto, sigue valiendo para Dios, y quiero decirte algo hay esperanza para ti te señaló lo que dice la palabra de Dios en San Juan 1.99, es aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo o sea que en Cristo Jesús hay más que esperanza, hay esperanza, hermano que me escucha tal vez te sientes que no vale nada, pero para Dios vale mucho y lo significa todo para Dios, oigan lo que dice la palabra de Dios, 1 Juan 1.18 y 19, dice que Dios nos compró, oiganme bien nos compró con su sangre gloria a Dios, porque no había nada, ni riqueza ni nada material que podía comprar que a ti, ni a mi, te voy a decirle otro personaje también, que tocó el salmista David yo la pongo en sus manos, no tocó la mano el salmista David ella la ama, ella lo ama y Dios perdona, y Dios perdona hoy Cristo no verá la muerte, y hoy Cristo te está llamando, hoy Cristo tiene una palabra para ti, y quiere que tú recibes esa palabra para que tú puedas tener salvación y vida eterna, por eso cuando tú pasaste por aquí por esta esquina, y tú recibiste esta palabra, no hay casualidad hay propósito de parte de Dios, Dios tiene un propósito y el propósito que Él tiene para cuando no te duele un pie, te duele el otro cuando no te duele un brazo, un ojo un dedo, ¿por qué? porque en este mundo siempre estamos en sufrimiento pero Cristo vino para darte vida y para que tenga vida en abundancia por eso sí, hoy aceptas el llamado de Dios que te hace en esta calle Dios te hace llamado en la calle tú no eres la primera persona que en Dios le ha hablado en la calle porque también a Saulo Cristo le habló en la calle y le dijo, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo ¿por qué estás en contra de mí? ven, ven, quiero hacer de ti un instrumento quiero hacer de ti un instrumento de salvación mi querido amigo Dios en esta tarde te dice quiero hacer de ti un instrumento para que prediques a otro para salvar a otro para alcanzar a otros Dios quiere alcanzarte a ti porque a través de ti quiere alcanzar a tu esposa a tu esposa a tus hijas a tus vecinos Dios tiene vida eterna disponible para everyone Dios tiene vida eterna querido amigo en esta tarde estamos contentos porque podemos publicar la palabra a este público que va pasando este público solo tiene un promedio de 30 segundos un promedio de 30 segundos para escuchar la palabra de Dios pero esos 30 segundos que este joven que va por aquí está escuchando es lo que Dios le dijo para decirte que Cristo te ama y Él desea salvarte ahí con esa frase ya le predicamos la palabra a ti querido amigo querido joven que está aquí quiero decirte que Cristo tiene un plan contigo yo no conozco tu nombre pero Cristo te creó y sabe tu nombre sabe todo lo que te ha pasado en esta vida y quiero decirte que si para muchos tú no eres amado quiero decirte que Cristo Cristo te ama te ama tanto que dio su vida en la cruz para salvarte para restaurarte por lo tanto tú vales no vales oro no vales dólares tú vales la sangre de Cristo en la cruz y eso tiene más valor que cualquier otra cosa ¿por qué? porque con el dinero usted compra cosas pero con la salvación de Cristo obtienes la salvación la vida eterna por eso si hoy querido joven aceptas a Cristo en tu corazón para ti hay oportunidad de salvación como también lo hubo para mí como también lo hubo para Vidal como también lo hubo para Paúl como también lo hubo para Paninagua como también lo hubo para Ana como también lo hubo para Paola como también lo hay para todos nosotros estamos aquí que vivimos un pasado pero Cristo nos restauró Cristo nos devolvió vida eterna por eso mi hermano querido a ti que estás cruzando por este lugar queremos invitarte para que vengas a los pies de Cristo Jesús estás cansado Cristo te da descanso su palabra dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y de aquí yo os haré descansar tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón a ti que estás cansado este mundo el trabajo te tiene cansado la familia te tiene cansado estás cansado por tantas drogas por tanto alcohol por tantas ocupaciones en esta vida quiero decirte que todo aquel que viene a los pies de Cristo Jesús mi amigo en Cristo tiene restauración Él le da no solamente salvación Él también restaura tu familia Él restaura tu matrimonio Él restaura tus hijos por eso si en esta hora quieres buscarle a Dios quieres acercarte a Dios y quieres decirle sí Señor yo quiero buscarte yo quiero salvarme yo quiero que Cristo me perdone yo quiero que Cristo me restaure yo quiero estudiar la Biblia yo quiero conocer más de Dios lo que tú necesites aquí estamos este grupo de personas dispuesto a ayudarte y decirte cómo dónde nosotros estamos y dónde también tú puedes encontrar la mujer samaritana estaba cruzando por allí por Samaria y dice la palabra que Cristo se acercó y cuando la vio le dijo dame de beber había un pezo de agua y Cristo le dijo que le diera de beber el que creó el agua el que creó la fuente de las aguas el que creó las nubes un día pidió agua para acercarse a un ser humano hoy Dios a ti no te pide agua pero si te dice dame por lo menos un minuto de tu vida abre tu corazón y ve que yo entre a tu vida si tú permites que Dios entre a tu vida quiero decirte que Cristo puede cambiar completamente tu vida puede transformar tu vida la medicina no va a transformar tu vida el psicólogo no va a transformar tu vida el médico tampoco el psiquiatra mucho menos pero Cristo sí Él debe hacerlo porque Él tiene el poder Él puede transformar tu vida en un abrir y cerrar de ojo y quiero terminar en esta tarde diciéndole a todos los que van pasando por aquí que este mundo va corriendo al fin estamos llegando al fin del tiempo y hoy es el momento de entregarnos a Cristo Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto te preparas tú o no te prepares pero es mejor que me encuentres preparado por eso si estás caminando por este lugar quiero decirte que Cristo viene a buscarte viene a buscarnos para llevarnos a un lugar mejor que este lugar ¿por qué? porque en este lugar las cosas se acaban en este lugar las cosas se dañan en este lugar nos enfermamos en este lugar pasamos a la muerte pero muere a Dios que cuando Cristo venga va a ser cielo nuevo tierra nueva y ya no habrá más muerte no habrá dolor no habrá pesar no habrá tristeza no habrá lágrimas ¿por qué? porque todas las cosas malas habrán pasado gloria a Dios viviremos en un lugar donde la paz será eterna viviremos en un lugar donde el agua nunca se acabará donde la electricidad nunca se terminará ¿por qué allí? porque allí no habrá más muerte no habrán cementerios no habrán funerarias gloria a Dios por siempre ¿cuánto dicen amén? en Cristo hay salvación por eso hay un mejor lugar que este mundo una mansión en este mundo es pasajera un cambio en este mundo es pasajera una mujer un hombre en este mundo es pasajera pero lo que Dios te ofrece es eterno decide por lo pasajero entre lo pasajero y lo eterno tú decides si quieres vivir en esta tierra amén pero te estamos ofreciendo algo nuevo algo mejor y algo diferente que Dios te bendiga que Dios te guarde y vamos a orar para cerrar esta actividad en esta tarde muy pronto estaremos en la patria celestial donde no habrá muerte dolor ni lágrimas ni sufrimiento donde solo habrá paz yo quiero estar en ese lugar y tú amigo amiga mi hermano y hermana quieres estar en ese lugar donde solo habrá paz y felicidad paz en el valle pues cansado estoy más tendré que seguir hasta que Cristo me llame al cielo oh si todo allá resplandece y el cordero es la luz pero la noche aquí es tan negra cual la mar oh si no habrá paz en el valle algún día yo esté solo habrá paz en el valle lo sé para mí no habrá tristeza ni pena ni pena nada de luchas llena nada de luchas oír solo habrá paz en el valle para mí oh si no habrá paz si no habrá paz ¡Gloria a Dios!